¿Cómo se da esta destitución? ¿Qué es lo que sabe? Se toma la decisión anoche luego de la derrota de Chivas, es hoy por la mañana. ¿Cómo se dio entonces en ese sentido la decisión de dejar fuera Marcelo Michelaño? Abrazo, Hernaldo. Saludos, Adal. Compañeros, un placer estar con ustedes. Muy buenas tardes. Comenzó desde anoche esta determinación con Ricardo Peláez después de ver lo que sucedió en el Estadio Acron, los gritos, la manera en que la gente incluso, bueno, apareció el grito homofóbico, también derivado más allá de meterse con el rival, como un deseo de la tribuna de hacerse escuchar, de incomodar a la directiva, de que pararan el partido, de que pudiera venir un veto. Y bueno, esto fue sin duda la gota que derramó el vaso. Comenzó la comunicación desde anoche de Ricardo Peláez con a Mauri Vergara. Le aprobaron a Ricardo tomar esta determinación y ya hoy por la mañana se hace oficial, se lo comunican al cuerpo técnico, una vez que ya habían pues delineado todos los puntos a seguir, que ya tenían el cuerpo técnico interino, que ya tenían esos pasos siguientes, es cuando le comunican a Marcelo Micheleño y le comunican a el próximo plantel que encabezará a Ricardo Cadena como interino, que se queda lo que resta del torneo. Y a Mauri Vergara le da luz verde a Ricardo Peláez en esta charla desde anoche a comenzar a buscar técnico. No llegará antes de que termine el torneo. Son cuatro fechas, además con partidos de media semana. Primero Cruz Azul, luego Tijuana, luego Pumas y finalmente Necaxa. Entonces deciden que sea Ricardo Cadena, que estaba con el tapatío, quien comande las riendas del cuadro rojiblanco, lo que resta del semestre. Y ya pensar en un nuevo entrenador para el próximo torneo. Así es que Ricardo Peláez, entendiendo que quizá era su última carta, el cortar de tajo las cosas con Marcelo Micheleño, decirle a Mauri, ¿sabes qué? No está funcionando, tenemos que cambiar y le dan luz verde para que cambie el proyecto Ricardo Peláez, que buscará un nuevo entrenador. Hernaldo, algo que yo puse sobre esta misma mesa cuando se anunció que Chivas le iba a dar la oportunidad a Marcelo Micheleño, era que el día que se decidiera cortar ese proceso con Leaño, ¿qué iba a suceder entonces con Leaño? Mi pregunta vuelve a ser la misma que formulé ese día. ¿Se sabe al día de hoy, a estas alturas, si Leaño regresa a ocupar el cargo que tenía antes en el área de fútbol, ahí mismo en Guadalajara, o si entonces ya no formará más parte de la institución? No está descartado, Adal, no está descartado, lo que nos dicen es que no le han despedido por completo de la institución, simplemente lo han removido de su cargo, de hecho hay que recordar, bueno, incluso su contrato no era el de un director técnico normal con el Guadalajara, no se había reformado ese acuerdo contractual con la institución una vez tomó las riendas, entonces él sigue siendo un empleado de Grupo Omnilife, de Chivas particularmente, y será en los próximos días, en las próximas semanas, hoy está muy fresco todo, por lo pronto le han permitido, por supuesto, tener algunos días, abstraerse de todo esto, alejarse un poco, pero será en los próximos días que se determine si regresa o no, seguramente será una plática que más que con Ricardo Peláez deba de tener con a Mauri Vergara, Marcelo Michele Año, para saber si sigue en la institución. Lo que sabemos es que sí está la intención de que Marcelo Michele Año continúe en ese puesto, pero todavía es prematuro hablar al respecto, lo que sí te puedo decir es que no está descartado y que hoy Marcelo no está despedido de Grupo Omnilife y de Chivas S.A. de C.B. ni mucho menos, simplemente lo quitaron de el primer equipo como entrenador. Hola, Hernando, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Evidentemente que esta es una decisión que tiene que tomar la dirección deportiva, pero ¿por qué no la comunica el director deportivo del Guadalajara? ¿Por qué no sale Ricardo Peláez que hace unos días había dicho que terminaría el torneo, pasara lo que pasara, y sin embargo pasó lo que pasó y no terminó el torneo? Entonces, ¿dónde está esa palabra del director deportivo para que hoy ratifique o rectifique sus palabras? Es que ha sido todo al revés, Héctor. Dijo interino, interino, interino en aquella presentación o en aquella conferencia de prensa donde da a conocer que Marcelo tomará las riendas del equipo, después lo ratifica, después dice que si los argumentos no son los números porque nunca fueron buenos, era el apoyo del plantel y que con eso lo iba a alcanzar para terminar el torneo y después serían cuentas. Y hoy, bueno, pues da un golpe de timón insisto, va mucho por ahí. Ricardo entendió que después de lo sucedido ayer ante Rayados de Monterrey era insostenible con la afición el mantener a Marcelo Michele Año, que las situaciones tácticas tampoco funcionaron y que por eso tenía que él, si no era hora, nunca más dar un golpe de autoridad en la mesa y cambiar las cosas porque si llegaba el final del torneo se hacían los balances, Chivas por ahí no se metía al repechaje como está fuera ahora mismo, seguramente también habría de tener sus barbas listas ya remojadas Ricardo Peláez. Así es que toma esta determinación, se adelanta y tiene todavía algo de oxígeno Ricardo para buscar un nuevo entrenador para el Guadalajara. En cuanto a palabras, dice el comunicado que en próximos días se estará dando una conferencia de prensa para resolver todas las dudas de la afición, pero por el momento ha guardado silencio Ricardo. Hernaldo, otro abrazo. Leo mucho el nombre de Matías Almeida en redes sociales, pero independientemente de lo que digan las redes, tú que escuchas para el próximo torneo, entendiendo que terminarán lo que resta del semestre con un interino. Prematuro, Sergio Prematuro, te mentiría decirte que sí está ya en la mesa Mauri Vergara como un candidato. Lo que sí te puedo dar es contexto, vaya, no salió bien Matías Almeida del Guadalajara, eso lo sabemos todos, y de darse su regreso tendría que ser porque a Mauri Vergara dobla las manos, se perdonan mutuamente lo que se tengan que perdonar, lo que se tengan que decir, y le abre la puerta de vuelta a la institución. Yo te diría que luce complicado esto, aunque sabe también a Mauri que es quizá la carta más grande que tiene frente a la afición de lo que le están pidiendo el regreso de Matías Almeida. Contexto también, Matías ha abierto la puerta a su salida de San José Airquakes en las últimas semanas, diciendo que evidentemente los resultados no han sido buenos, no le han contratado jugadores que él quería, no se ha invertido, ha tenido que recargarse mucho en los jóvenes en ese proyecto del MLS, ya ha sido insistente. Yo me tendré que ir cuando el dueño diga, tengo la puerta abierta y también su contrato contempla una cláusula de salida, entonces digamos que contractualmente y por las cosas que está viviendo Matías Almeida en Estados Unidos, es viable. El tema acá es, insisto, la relación con a Mauri Vergara y que a Mauri decida perdonar, si cabe la palabra, o limar asperezas, mejor dicho, de todo lo que sucedió con Matías Almeida. Yo, sinceramente, hoy lo veo bastante complicado, más por el tema personal que contractual y profesional. Gracias, Hernando, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de todos tus reportes. Saludos. Bueno, ahí está el reporte de las chivas y la decisión profesor Mario Carrillo. ¿Es tardía? ¿Es acertada? ¿Había que darle la oportunidad a Marcelo Michele Año? Bueno, la verdad que a mí me desconcierta todo, todo, desde la salida de Víctor, desde la llegada de este chico, del interinato, que nos lo repitió varias veces, de que hace poco acaba de decir que él iba a terminar el torneo. Ahorita se lee una persona que les iba a preguntar que quién era el que dijo eso. Creo que es Fernando ¿Cómo ganó Monterrey? Simplemente sabíamos todo mundo que el año le faltaba experiencia. Sí. Todo mundo lo sabíamos. El cuerpo técnico, todo mundo eran jóvenes, el tilón, etcétera. Lo que pasó ayer es algo normal. Un equipo superior lo venció. ¿Qué esperábamos del año? Yo pregunto. ¿Qué esperábamos? Sabíamos todos que era un técnico joven. Sabíamos todos que le estaban dando experiencia. Es lo que yo tengo entendido. Después nos dijeron en otra etapa que este equipo Guadalajara en esta etapa estaba fortaleciendo las fuerzas básicas y los jugadores. Estaba fortaleciendo experiencia. Ahorita sí la verdad que no ha entendido para dónde van. Incierto, disperso y espero lo mejor para mí. A mí siempre me ha gustado esta institución. Me han gustado siempre los jugadores y Guadalajara siempre debe de estar en los primeros cuatro lugares. Chivas hizo el ridículo dándole las gracias a un técnico histórico como Víctor Manuel Bucetich y poniendo a un técnico cualquiera como Marcelo Michele Año. ¿Estamos de acuerdo? Hicieron el ridículo y el tiempo lo confirmó. Sí. Hicieron el ridículo. Ahora, no te olvides que la grada decía fuera Bucetich. Yo soy de los que piensan que tienes que escuchar a tu ofición. Pero no te puede. Y la afición ya lo quería Bucetich. Y el plantel ya lo quería Bucetich. Pero es que, a ver, Bucetich, ¿te acuerdas que estaba en esta rachita de empates y victorias? Empates y victorias, empates y victorias. Estaba en noveno. Es como decir, es como decir, ahora la afición pide a Almeida. ¿Se lo vas a dar solo cuando lo pide? Almeida está haciendo el ridículo en San José Earthquakes. También, o ya se nos olvidó. ¿No han visto la MLS en las últimas temporadas? Último lugar de la liga. Y no.